Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os vamos a preparar esta riquísima caponata italiana, una receta perfecta para comer más verduras. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Un kilo de berenjenas grandes cortadas a dados, dos cebollas picadas, tres ramitas de apio también a trocitos, media kilo de tomate pelado y troceado en este caso de bote, 100 gramos de aceitunas verdes sin hueso, dos dientes de ajo, dos cucharadas de vinagre de manzana y dos cucharaditas de azúcar. Comenzaremos sofriendo en una sartén grande o en una olla la berenjena. Para ello pondremos aceite, un par de cucharadas. Cuando el aceite esté caliente añadiremos el ajo y la berenjena. Cuando tengamos la berenjena como veis bien dorada, añadiremos la cebolla y el apio. Sazonaremos con sal y pimienta molida y dejaremos cocinar de nuevo unos 10 minutos. Una vez ya está cocinado la cebolla y el apio, añadiremos el azúcar, el vinagre y el tomate. Bajaremos el fuego al mínimo y dejaremos cocinar 5 minutos más. Y para acabar añadiremos las aceitunas. Mezclaremos. Y así de rica nos ha quedado nuestra caponata. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, si te ha gustado el canal, suscríbete y si nos quieres seguir en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!